¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal más loco y más rebelde de todo YouTube, MacDoetNight and Review. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer un cordón sujeta a mascarillas con paracord 550. Si queréis conocer cómo se hace, quedaros con nosotros y os lo mostramos. ¡Dentro video! Bueno compañeros, pues vamos con el video de hoy. Como os decía en la intro del mismo, hoy quiero enseñaros a que os hagáis un cordón de paracord 550 para sujetar vuestra mascarilla, ya que por desgracia en estos tiempos tenemos que llevarla mucho tiempo. A la hora de comer, beber o los que fuméis os la tenéis que quitar y no tenéis un sitio donde dejarla. Pues bien, con este sujeta a mascarillas que veréis ahora tendréis ese problema resuelto. Los materiales que vamos a necesitar para hacerlo son unos alicates, una cinta métrica y unas tijeras. En esta ocasión yo tengo una navaja Victorino Classic, un mechero, cuerda paracord 550 y vamos a reciclar este cordón de gafas para hacer dicho cordón sujeta a mascarillas. Pues bien, con permiso de Lucas, muchas gracias Lucas, quédate por aquí. Vamos a retirar la herramienta y vamos a empezar a realizar este sujeta a mascarillas. Lo primero que vamos a hacer es desmontar el cordón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como no nos va a servir para nada porque esto es malísimo y no sujeta prácticamente nada, lo vamos a cortar. Así. Y vamos a retirar la tanca que trae incorporada, que sí vamos a usar. Y estos clips que tenemos aquí, que son los que se sujetan de las gafas, son los que vamos a utilizar para nuestra sujeta a mascarillas. Cogemos el punzón de nuestro alicate y con mucho cuidado lo vamos a introducir por aquí y vamos a hacer palanca y lo vamos a abrir de forma que podamos retirar el cordón de esta chapita que trae aquí, que es la que hace que se quede sujeto el mosquetón que vamos a necesitar y que vamos a retirar. Fijaros, ¿habéis visto qué fácil ha salido? Lo dejamos por aquí y la chapita también la vamos a guardar porque la vamos a necesitar y esto ya nos podemos deshacer de ello. Fuera. Vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Podéis utilizar cualquier tipo de punzón o incluso un destornillador fino. Yo estoy utilizando el punzón de este alicate porque es lo que tenía a mano. Tiráis y ya sale, ¿vale? Y lo mismo, lo dejamos aquí guardado y fuera. Y ahora vamos a la construcción en sí de el sujeta a mascarillas. Yo aquí tengo un metro aproximado de cuerda para con 5,50 en color arena, como veis. Y nada, vamos a empezar con el montaje. Lo primero que tenéis que hacer es doblarlo a la mitad para tener dos lados iguales y procedemos a coger en primer lugar la tanca. Introducimos uno de los laterales y el otro para que se quede metido ya. Fijaros qué fácil es dentro de nuestro cordón. Ahí lo tenéis. Fijaros. Simple, rápido y fácil. Siguiente paso. Pues cogemos uno de los dos extremos de nuestra cuerda para con 5,50 y le vamos a introducir por la anilla que trae el mosquetón de esta forma tan simple. Y hacemos un bucle hacia atrás de esta forma para que se quede sujeto y no se salga. Fijaros. ¿Veis la idea, verdad? Era lo mismo que teníamos con la cuerda que traía originalmente el cordón portagafas solo que ahora lo vamos a hacer para sujetar la mascarilla y con cuerda para con 5,50. Y aquí es donde entrarían las chapitas que hemos quitado anteriormente. ¿Os acordáis? Las que abrimos con el punzón vamos a abrirla un poco más para que entre. Con mucho cuidado de no abrirlas demasiado porque son muy endebles y se deforman fácilmente. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es introducir uno de los extremos. A ver si lo podemos hacer ahí. Cuesta un poquito porque como os digo es muy maleable y si no tenemos cuidado se cierra. Pero bueno, lo podemos volver a abrir otra vez y podemos realizar tranquilamente lo que queríamos hacer sin ningún problema. De esta forma que estáis viendo. Tiramos un poco de ella para que haya un sobrante. Así. Y lo introducimos de esta forma. Una a cada lado con la chapita. Regulamos el sobrante para que no haya mucho. Así, de esta forma, por ejemplo. Y con la mano nos ayudamos a terminar de abrirlo un poquito con el punzón. Ahí. Para que entre del todo. No sé si lo podéis ver bien. Ahí. Ya lo tenemos. Y con la propia mano lo cerramos así. De esta forma. Y así. Fijaros. Cómo ha quedado. ¿Lo veis? Ahora ya cogemos el alicate. Y con mucho cuidado también lo presionamos un poquito. Cierto. Así. Y así. Para que se quede cerrado. Y ahí. Y ahí. Ya lo tenemos cerrado. Así. Fijaros. Y ahora haremos lo mismo. Ya está cerrado. No se va a salir. Como veis. Queda bastante bien. Lo podemos retocar un poquito más para que no se vea tan feo. Pero bueno. Ahí. La idea es que la chapa pille la cuerda, la presione y ya no se suelte. Fijaros. Ahí lo tenéis. Y ahora ya, como ha sobrado mucha cuerda paracol, pues tenéis dos opciones. O bien la cortáis o la dejáis así. Yo se la voy a dejar. Vamos a pasar a hacer lo mismo en el otro extremo de la cuerda paracol. Hacemos el bucle con el pequeño mosquetón. Cogemos nuestra presilla y la abrimos un poquito más. Y hacemos lo mismo que en la anterior vez. Metemos primero uno de los dos lados y luego el otro lado. Ahí lo tenemos. Fijaros. Cerramos. Y cerramos primero con la mano. Vamos a procurar dejarlo más o menos igual a la misma medida. Más o menos así está bien. Y ya está. Y ahora terminamos de cerrar con el alicate. Y lo tenemos listo. Ahí lo tenéis. Fijaros. No se suelta. Pues nada. Ya tenéis terminado vuestro cordón sujeta a mascarillas. Y ahora ya para terminar con él y dejarle súper chulo. Voy a personalizarlo con estas dos letras que tengo aquí. La D y la F. Ya que se trata de un regalo. Vamos a empezar poniéndolo recto para que queden bien las letras. Esta sería la parte que se regularía detrás de la nuca. Para más largo o menos largo. Nunca metáis la cabeza por aquí. Si no sería una lazada. Sino que os dejáis en la parte trasera del cuello la tanca con el sombrante de cuerda. Y la cabeza la metéis por aquí. De esta forma si os quedárais enganchados rompería la goma elástica donde iría sujeta a la mascarilla el mosquetón. Y nada. Vamos a hacerlo rápidamente y muy fácilmente. Como vais a ver primero vamos a introducir la D por aquí. De esta forma. Y con un mechero vamos a quemar la cuerda paracor para que se haga una bola. Y de esta forma no se salga. Fijaros que simple y que fácil de hacer. Ahí lo tenéis como queda. Y ya veréis que una vez que se seque ya no se va a salir. Ya tenemos uno. Y ahora vamos con el otro lado. Y le ponemos la letra que falta. Que es la F. La metemos igual que la otra. Y calentamos. Ya veis que forma fácil y simple. Reciclando un cordón de gafas de niño. Pues hemos hecho un cordón de paracor 550 para llevar nuestra mascarilla sujeta. Que como veréis ahora funciona muy bien. Y es una forma diferente de llevarla y así tener la mascarilla siempre a mano. Y no dejarla por ahí cuando vayamos como os he comentado a beber, a comer o lo que tengamos que hacer. Terminada. Ahora os voy a dejar una imagen de como queda puesta y de como se usa. Y nada. Espero que os animéis a hacerla. Que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo. Espero vuestros comentarios, vuestros likes o dislikes. Si no estáis suscritos al canal os invito a que lo hagáis. Y sobre todo por favor activad la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba un vídeo nuevo al canal. Venga chicos me despido de todos vosotros. Hasta un próximo vídeo en el canal más loco y más rebelde de todo YouTube. MacDuck Night and Reviere. Adiós.